¿Cuántas voy yo? ¿Tres? ¿Tres, tres? Vamos. No, tres, dos, porque él no adivinó la primera. No, no, vamos tres, dos, ganando vos. Está bien. Hola a todos, yo soy Brian. Y yo soy Kevin y esto es Adivina quién. Juega. Enseñala, enseñala. Ya lo vi. Juega mucho. También juega. ¿Tiene tatuajes? Sí. Es zurdo. Se pega muy parecido con las dos. Mentiroso, me querés engañar. Es un mentiroso. ¿Cendejas? Sí. ¡Vamos! ¿Cómo conozco a mis bros? ¿Cómo conozco a mis bros? ¿Qué vas a conocer a tus bros? ¿Por qué adiviné, güey? ¿Por qué es tan bueno en este juego? ¿Por qué es tan...? ¿Qué va a ser bueno si no le pudiste adivinar a mí con todas las pizzas que te di, güey? Es Morochito. El primero va a jugar. Morochito, Morochito. ¿El Jonas? No. No, quemaste una. Ah, te la re jugaste, eh. La re jugué mucho, hermano. Dame otra pista. Siempre estás jodiendo. Es un jodón. Es uno de los más jodones del grupo. ¿Quiénes? No. Otra vez te queda una vida. Te queda una bala, hermano. Dale, la voy a salvar. Dale. Yo puedo. Tírame una que sea pista. Pero dime la verdad. No me vas a querer salir con que... Es de Marruecos, güey. O sea, la pista del jodón del grupo es la más. O sea, la que tenías que adivinar, güey. Es uno de los más jodones del grupo. ¿Cuántas pistas quieres? Dale, tira. Se termina el tiempo, hermano. Vamos a matar hasta mañana. ¿Cómo supiste? ¿Esa te dijo algo? No. ¿La miraste? ¿Sí, es verdad? A ver. ¿Sí, es verdad? Pará. ¿Pero por qué tiraste? Porque dijiste que es un jodón. Y de los más... ¿Y por qué no lo has dicho antes? Porque hasta ahorita lo analicé. Lo analizó. Estaba buscando los morochitos. Sí, es malagón, güey. Malagón es morochito. No sé si pinta un morochito, ¿verdad? No sé, güey. Sí, sí, sí. Está pista culera. Acá en esta foto porque había mucha luz. No. Pero lo vemos todos los días acá. Y es morochito. Qué robo. Pero está bien. ¿Ves todas las pistas que yo te doy, no? Yo te ayudo. Espérate, porque cualquier pista que te dé va a estar muy fácil que lo agarres. Ah, entonces es un reconocido mío. ¿Tiene tatuajes? Todo el plantel tiene tatuajes. No hay uno que no tenga tatuajes, güey. Tiene barba. ¿Tiene barba? ¿Tiene tatuajes? ¿De qué juega? Es que el que tiene barba, hay uno que tiene barba que no tiene tatuajes. Ese no es ese. No sé. Te falta tirar. Te falta conocer a tus compañeros, hermano. Julián. ¿Sí? Soy muy bueno. Conozco a mis compañeros. Sí, soy muy bueno. Me quedaba Julián con barba. No. ¡Mibro! No, mires. ¡Mibro! Soltarás a pinta. Ah, es que si te tiro esta pista va a salir. Creo que ya sé quién es. Me la voy a jugar así. Igor. No. ¿No? ¡Ay, quemó uno! ¡Vamos! Es muy querido todo el americanismo. Fidalgo. No. No, me queda uno. Vamos 4 a 4. Ahora dame pistas. Vamos 4 a 4, ¿verdad? Con este empata. Si pierdo empatamos, pero voy a ganar. Y me tienes que dar pistas, ya no me la voy a jugar hasta que lo tenga bien claro. Te voy a tirar esta y puede que te haga ganar. Pero si no hay nada, estás en el horno porque no te voy a tirar más pistas. También es un jodón del grupo. Dame otra pista. No, no, no. Anda. ¿Cuánta pista necesitaba? Son 3 pistas, hermano. ¿Te di 3? No, me hice 2. Jodón y querido por el grupo. Tienes cejas. Tienes buena sonrisa. No todos tienen buena sonrisa en ese vestuario, ¿eh, gente? Somos pocos. ¿Pero a qué te refieres con buena sonrisa? ¿Sonrisa no importa si está arreglada o no arreglada? Pueden hacer con la sonrisa buena, hermano. Por eso te pregunto. No, no, no. 4 pistas, Fer. Tirá, tirá. Y si le das, te vas como un campeón. Y si perdés, empatamos, quedamos igual. Jona. ¡No mames! ¡No mames! ¡No! Jona. Porque siempre gano contra él. No entiendo. Siempre que le ponen una dinámica. ¿Cuántas dinámicas hemos podido? Siempre dinámicas. ¿Cuántas dinámicas hemos podido? Siempre. Bueno, justo ganador, Kevin. ¿No? Cuando gusten. Gracias. Gracias. ¡Gracias!